Te extraño, pero prefiero no molestarte, porque solo fui un fuego para ti, y nunca me valoraste. Tú fingiste enamorarte de mí. Todo este tiempo me mentiste. Yo como tonto ilusionado, pensando que era verdad, y la luna es testigo, cuántas veces te lloraba, cuántas veces te extrañaba, y a ti no te importaba. Todo fue un falso amor, porque nadie es capaz de entregar por completo su amor. Solo quisiera una aventura y jugar con mis sentimientos. Qué feo es que te mientan cuando ya sabes la verdad, y solo espera hasta dónde puede llegar. Con tanta falsedad y tanto engaño, a mi corazón solamente le hiciste daño, porque tuve que amarte de esta manera. Porque tuve que estar enamorado de ti. Mi corazón, tú lo destrozaste. Yo te amo, yo te amo, y te amo de verdad. Tú fingiste estar enamorado de mí. Todo este tiempo me mentiste. Y yo como tonto ilusionado contigo. Pensando en esa verdad. Y la luna es testigo. ¿Cuántas veces te he llorado? Bueno, tú lo sabes. Esta es una canción que la oí en YouTube, pero son palabras que son perfectamente para ti. Cuídate. Yo te amaba, de verdad. Y te sigo amando, de verdad. Y te sigo amando, de verdad. ¿Cuántas veces te he llorado? Yo te sigo amando, de verdad. ¡Gracias!